Hola amigos, bienvenidos a nuestro proyecto de ciencias. Hoy vamos a hacer un proyecto muy interesante. Vamos a hacer una radiografía. ¿Qué es una radiografía amigos? Una radiografía es cuando el doctor nos tira una foto a nuestros huesos. Nuestra parte de nuestros huesos. ¿Cómo llamamos a todos nuestros huesos? Esqueleto. ¿Puedes decir conmigo? Esqueleto. Es una palabra larga, pero vamos a decirlo. Esqueleto. Muy bien amigos. Entonces sabemos que estamos hablando sobre lo importantes que somos, que somos únicos y cada uno de nosotros tiene unos huesos diferentes. Huesos diferentes. Entonces nosotros vamos a hacer hoy una radiografía de nuestras manos. Mi mano. ¿Cuántos dedos tengo yo en mi mano? A ver, ¿cuántos tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco dedos. ¿Ok, friends? Amigos. Vamos a necesitar papel de construcción. Si no lo tienen negro puede coger otro color. Puede ser azul, cualquier color que ustedes tengan en la casa. Entonces vamos a necesitar papel de construcción. Vamos a necesitar nuestra mano, por supuesto. Vamos a necesitar tiza. Y ahí vamos a hacer nuestro proyecto. Y vamos a necesitar también pegamento. Y hisopos o algodoncillos. ¿Ok? Entonces vamos a coger nuestra mano. La vamos a poner en el papel de construcción. Y vamos a coger la tiza. Y vamos a dibujar nuestra mano. Vamos a ver. Un dedo. Dos dedos. Tres dedos. Cuatro dedos. Cinco dedos. Y el brazo. Esta es mi mano. ¿Ven? Ahora la vamos a coger la tiza. Y le vamos a dibujar. Poner el color dentro. De nuestra mano. Y vamos a rellenar la parte de la mano con los dedos. Y una parte del brazo. Y lo vamos a dibujar. Por dentro. Para que parezca como si el doctor no hubiera hecho una foto de nuestra mano con nuestros cinco dedos. ¿Ok? ¿Ok? Amigos. Entonces. Mira como me quedó mi foto. Linda mi mano. Ok. Vamos a necesitar el pegamento. Y los algodoncillos. Y los algodoncillos. ¿Dónde están los algodoncillos? De lado. Los algodones para poner como si fueran nuestros huesos. A ver. Vamos a necesitar. Vamos a poner cinco, uno en cada dedo. ¿Ok? Voy a coger mi pegamento. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y entonces también tenemos hueso en nuestro brazo. Y vamos a poner un hisopo o algodoncillo en cada dedo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ocho huesos. Miren. Ocho huesos. Entonces mi mano. Mi. Radiografía. De mi mano. Quedó. Así. Venga amigos. Espero que hayan gustado este proyecto. Y lo vamos a hacer en la casa. Y lo vamos a hacer en la escuela. Este miércoles en nuestro día de ciencias. Ok amigos. Recuerden que cada vez que hagan el trabajo en la casa. Y hagan algún proyecto de todo lo que haga. Recuerden siempre hacerle una foto. Como una radiografía. Pero con la cámara de foto o teléfono. O el iPad. Y nos las mandan a la clase dojo. Ok amigos. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Y. ministers. Adiós. Adiós. Gracias.